Abogado Alejandro Gómez, te saludo con mucho gusto a ti y a nuestro auditorio. ¿Nos podrías explicar cómo se puede realizar una donación de un bien y la diferencia con la herencia, por favor? Bueno, en primera cuenta es un gusto saludarte. Y bueno, lo que me comentas, una donación es un contrato por virtud del cual una persona que se llama donante transfiera gratuitamente a otra persona que se llama donatario la propiedad de un bien. Y bueno, comúnmente una donación se le conoce como un regalo o un obsequio de cualquier bien. Y para efectos legales tienes que saber que las donaciones de bienes arriba de 5 mil pesos se tienen que formalizar ante notario público. También para cuestiones fiscales, las donaciones exentas de impuesto de la renta son las que se realizan de ascendiente a descendiente en línea recta, o sea, de abuelos a nietos y de padres a hijos o a la inversa, o también las que se realizan entre cónyuges. Cuando se refiere a un inmueble, si bien es cierto que si las donaciones que se hacen entre este parentesco están exentas de ISR, sí se tiene que pagar un impuesto local que se llama traslado de dominio o impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que de acuerdo al municipio es la plaza que se graba. También para efectos de una asesoría completa deben de acudir ante un notario y deben de saber que la donación se hace en vida, a diferencia de una herencia que se ocurre en la transmisión de propiedad por causa de muerte. Por eso es necesario que se asesore con un notario para que también les haga saber cuáles son las consecuencias jurídicas. Ok, entonces al donar se deja de ser el propietario y ¿hay alguna manera de quedar protegido para que después, como coloquialmente se dice, no me saquen de la casa? Así es, por eso a mí me gusta recomendar que cuando se dona un inmueble, quien la realiza esa donación se reserve el usufructo vitalicio. Es decir, mientras viva, esta persona tiene el derecho a usar y a recibir las rentas que produzca el inmueble y quien adquiere el donatario, que se llama nudo propietario, no pueda vender sin consentimiento del usufructuario, quien fue que le donó. Entonces, esto sería una recomendación que es muy importante realizarla y cualquier cosa estoy a tus órdenes. Que estés muy bien y cuídate mucho. Hasta luego. Abogado, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Esperemos vernos muy pronto.